Palabra del Señor Pueden sentarse Como todos los días que nos convocamos en torno a la mesa de la palabra es la palabra encarnada de Dios que se hizo realidad en la historia y que es la luz que ilumina a todo hombre y a toda mujer para caminar por la senda de la verdad de la voluntad de Dios Hoy hemos proclamado la lectura del primer libro de los Macabeos en este primer texto de esta mesa de la palabra Si hay algo que podemos recordar tres ideas claves además de otras del Papa Francisco es cuando habla de las periferias que manda que salgamos a las periferias a anunciar el Evangelio de Jesús y otro aspecto que habla también de la mundanización de esta realidad de hoy que esta es la que tenemos en el texto del primer libro de los Macabeos y que habla también la figura de los pobres dentro de la estructura de la Iglesia ayer se celebraba el Día Mundial de los Pobres donde él compartió la mesa con un montón de pobres de allí de Roma y por eso hoy nosotros también a la luz de este primer libro de los Macabeos un libro escrito en el siglo II antes de Cristo y un texto que nos habla de cómo un pueblo una comunidad de los israelitas de los judíos brota un vástago perverso que es Antíoco Epifanes hijo del rey de Antíoco y entonces este había estado en Roma como dice el texto y subió al trono el año 137 de esta era de Seleucida entonces surge que los hijos de Israel quieren apostatar de la ley de sus costumbres de las promesas incluso ocultar la circuncisión que era la entrada en esta realidad del pueblo escogido por Dios a través de Moisés y comienza entonces una profunda apostasía de este pueblo que como dice el texto por todos los lugares riegan con aras sacrifican a los dioses se apartan del Dios y entonces el rey sincretiza todas las religiones y hace una religión común y todo aquel que no acepta esta realidad de este rey Antíoco entonces es encarcelado y es matado o todo el que tiene en su casa libros con textos de la ley de Moisés pero si hay un dice el texto hay un gran grupo muchos israelitas se negaron a aceptar esta ley y por ese motivo eran perseguidos y se negaron a comer carne sacrificada a los dioses falsos y estos israelitas fueron perseguidos y torturados tenemos en el texto de Macabeos aquella matanza de los hijos de aquella mujer viura por eso nosotros hoy queremos ver en esta realidad en primer lugar algo que vivimos actualmente el hombre de hoy ha apostatado de Dios la rodó a la espalda a Dios el hombre de hoy se ha apartado del Dios revelación de Cristo y en Cristo y creo que ante esta realidad nosotros tenemos que pensar nos hemos mundanizado y vemos todos con buenos ojos lo que no es correcto vivimos en un momento como dice el Papa Francisco la mundanización del hombre de hoy del ser humano de hoy hombre o mujer ante las leyes y la pasividad que tenemos la dejadez ante realidades que rechinean al corazón creyente de cualquier discípulo del Señor el aborto la ley de género el divorcio la eutanasia infinidad de realidades que desolan este mundo y que nos están desviando de la gran verdad y estamos cada uno ante esta escapada de apostasía cada uno estamos montando un Dios y una religión a nuestro aire porque no tenemos el valor tal vez de decir que no y sufrir a veces un martirio de persecución o de crítica ante nuestra negación para no entrar en este juego de esta mundanización del hombre de hoy los cristianos no podemos entrar en este juego de la mundanización porque entonces perdemos toda la luz y toda la fuerza del evangelio de Jesús y además estamos dando la espalda a Dios estamos apostatando de Dios esta lectura del libro de los macabeos es toda una llamada urgente a nuestra vida para plantarnos seriamente como vivimos en el mundo de hoy un mundo que nos acorrala ante tantas realidades serias como es la familia como es la juventud como es el derecho ante tantas provocaciones que nos quieren apartar del derecho a la fe a saber opinar a tener una voz y una palabra en este mundo porque nos quieren acallar la voz y en este momento de nuestra iglesia que atravesamos un momento serio dentro de toda la iglesia universal dentro de los mismos pastores las mismas motivaciones o grupos religiosos tal vez dentro de esto creo que es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para no entrar en este juego y además para no ir de una forma silenciosa apartándonos del Dios de Jesús del Dios de la vida y creo que este lugar de Garabandal puede ser un espacio concreto para pedirle a la Virgen que nos dé seguridad cuando una madre le dice a un hijo hijo mío tú no entres en ese juego tú no hagas eso tú no te drogues tú María también nos dice cuando recurrimos a ella cuando la miramos de frente nos dice tú hijo mío ten cuidado no entres no te dejes guiar no tengas malas compañías son los consejos maternales de una madre buena María es la madre por antonomasia y que también en este momento al contemplar su rostro en cualquier lugar de aparición ella nos provoca como un impulso a vivir con libertad y con serenidad los grandes valores que ella ha intentado como una madre sembrar en el corazón de sus hijos esto es muy bello escucharlo y también al final dice que prepararon la alianza santa aquel grupo de israelitas menos de los que renunciaron a entrar en el juego y dice una cólera terrible sabatió sobre israel no crees que estamos propicios a que una cólera también terrible se realice en este mundo porque dios como padre de amor está muy cansado de nosotros tal vez no es que dios sea un dios colérico como padre que le dice a un hijo no metes el dedo en el enchufe no metas eso que te va a dar calambre y el niño le mete no es que el padre le haya electrocutado sino es el mismo niño no es que dios sea un dios colérico sino que nosotros estamos atrayendo un castigo divino diríamos así entendido la cólera terrible como sabatió sobre israel se pueda repetir hoy sobre este mundo no olviden y sobre esta españa en el salmo responsorial es la plegaria que hacemos da mi vida señor para que observe tus perfectos observar con dignidad con una ferrecia y seria y comprometida los perfectos del señor y los perfectos del señor son los mandamientos de la ley de dios centrados especialmente en el amor a dios y al prójimo y por último el evangelio de san lucas del ciego bartimeo sentado al borde del camino es un evangelio precioso para la cuaresma diríamos para una llamada a la conversión el pecado en la vida nos pone al borde del camino nos impide ver la claridad de dios la gracia de dios la hermosura de esta madre maría el ciego martimeo había perdido la vista porque no nació ciego y había perdido la vista nosotros también si nos mundanizamos perderemos la vista y estaremos sentados al borde del camino de la vida de la droga del alcohol del sexo de ideologías totalmente nefastas que atentan contra la dignidad de la persona y contra la gran verdad del evangelio de jesús por eso este texto de el ciego sentado al borde del camino es maravilloso el no ve no es capaz de trabajar no es capaz de moverse porque está sentado al borde del camino pidiendo limosna para subsistir al oír un ruido de mucha gente pregunta qué es lo que pasa por qué y los conciudadanos le dicen que pasa Jesús en Nazareno entonces él surge en él algo que habría oído sobre Jesús y le dice Jesús hijo de David ten compasión de mí es una expresión maravillosa es lo que nosotros a veces tenemos que decir cuando la gente sube a un lugar de aparición en los pinos donde fuere es pedirle a la virgen madre ten piedad de nosotros y dile a Cristo tu hijo que nos dé la vista de la fe que es lo que hay que pedir no milagritos no fervorismos sino la grandeza de la fe en el Señor entonces la gente aquella misma que le había abierto el camino para saber que era Jesús y él salta del borde del camino y se acerca a Jesús y es cuando los mismos que iban con él le mandan callar la gente a veces te anima a descubrir a Jesús pero otras veces son un obstáculo para descubrir a Cristo y entonces cuando él grita más fuerte Jesús hijo de David ten compasión de mí y Jesús se para y le dice ¿qué quieres que haga por ti? y es cuando le dice Señor que vea y esta es la plegaria que siempre tenemos que hacer cuando vamos a un lugar mariano madre que vea pídele a Jesús tu hijo que vea que no tengo el vino de la ilusión de la esperanza como las bodas de Caná María siempre está atenta a nuestra mirada y a nuestro corazón para decirnos hijo mío estás conmigo y decirle al Señor no ve no tienen vino le falta el vino de la alegría que es el vino de la fe por eso el Señor le cura la vista y le dice las palabras tan bonitas tu fe te ha salvado siempre que venimos a un lugar de apariciones si no tenemos fe si es un espectáculo de baja calidad si es una parafernalia si no hay una profunda fe un sentimiento que no veo que estoy al borde del camino de la vida que no entiendo esta vida y entonces es recurrir a la Virgen no que me cures el brazo sino madre que no veo que no palpo la realidad de este mundo y es cuando María intercede para que Cristo convierta el agua del pecado en el vino de la esperanza esto es la bella realidad de este evangelio que hemos proclamado todo el pueblo ese pueblo que le había mandado callar que estorbaba al contemplar el milagro de Cristo alabó a Dios y creo que esto es por eso hermanos que estas dos lecturas que hemos proclamado sea para saber estar en el mundo y no apostatar nunca de Dios aunque un gobierno nos quiera apartar del valor de la religión de los valores más grandes del hombre que es el valor de Dios el valor de la esperanza del amor de la fe y el valor no digamos de una mujer de este calibre que es María no no entramos en el juego y tenemos que alzar la voz con serenidad con rectitud y con verdad y decirle al Señor dame vida Señor dame luz dame esperanza para no sentirme abatido en este momento tan serio de la historia y creo que lo más bello es el Evangelio de este buen hombre el ciego Bartimeo tira el manto que le cubría mientras tenía la cestilla y de un brinco se pone delante de Jesús pero antes le he dicho Jesús hijo de David y se lo ha vuelto a decir cuando se pone delante de él ¿qué quieres? y hoy Cristo también en esta celebración de la Eucaristía y Cristo también a través de la madre nos dice María hijo mío ¿qué quieres? ¿qué necesitas? pues madre que vea que vea la alegría de la esperanza de la fe en este momento tan difícil de bien que vea la alegría que vea que vea